Hay palabras complicadas de pronunciar si no estás tú De mi guitarra salen versos que no puedo explicar ¿Y a dónde irán? Por la mañana el sol vendrá, traerá la luz y el calor a nuestro hogar Y se quedará, y en la mesa las galletas aún esperan por si las quieres probar Espero que regreses pronto Por la ventana se filtra el viento y un susurro es tú Cristalina como las aguas de una playa de Ibiza es tú Quizás mañana ya volverás y no estarás jamás en falta a nuestro hogar Y te quedarás Y desde aquí lo podré ver Como un pétalo aterrida en tus pies Ya lo veré Espero que regreses pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!